Sargento Viceprimero Carlos Arturo López Ríos, vendedor de la Salud del Quindío y miembro de la Mesa de Concertación. En el día de ayer en la locución presidencial, el presidente de la República y su ministro de Hacienda aseguraron que distanciarían 300 mil millones de pesos para la atención de la salud de la fuerza pública en general en el país. Enhorabuena llega este dinero tarde como siempre, porque era debido haber llegado antes cuando nos manifestamos el 30 de mayo en la ciudad de Bogotá y en las diferentes ciudades del país, ya que veíamos venir tantas crisis en el sistema de salud. Ahora con el coronavirus, se deja de un lado prácticamente a nuestros enfermos terminales, crean números simbólicos porque realmente dejan muchas falencias y nuestros hombres más enfermos y mujeres, nuestros familiares, nuestros usuarios, siguen perdiendo la calidad de vida y arriesgando la vida misma por la mala prestación de los servicios, por la demora injustificada en la entrega de los medicamentos y por tantas falencias administrativas que no permiten que tengamos un buen sistema de salud. Haremos la veeduría respectiva en todas las partes del país, especialmente los veedores, para que estos dineros no se pierdan por la corrupción campeante en nuestro sistema de salud. seguiremos hablando fuerte en la mesa de concertación y en nuestros departamentos cada uno de nosotros para defender el bienestar, la salud y todo lo que tenga que ver con la recuperación de nuestros derechos y la reivindicación del salario justo, de nuestra salud justa y de todo lo que los gobiernos anteriores y a este nos han quitado o no nos han dado de acuerdo a la ley. Por este motivo seguimos adelante y seguiremos hablando como siempre nos caracteriza con fuerza porque no tenemos raba de paja ni permitiremos que se sigan burlando de la reserva pública en el país. Muchas gracias y para adelante es para allá.